Música Buenas tardes, ¿cómo andamos allá? Vamos a saludarlos en este día, domingo 11 de febrero del 2024 Ya estamos de nueva cuenta, listos, puestos y puestos por aquí En esta bonita comunidad de Los Ábalos, Ciudad del Maíz, San Luis Pues aquí mis amigos, donde continuamos, seguimos, seguimos de fiesta En esta fiesta patronal de aquí de la comunidad, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes Mis amigos, y pues el día de hoy van a concluir con esta grandiosa fiesta En este día 11 de febrero, mis amigos, ya por acá está grabando el señor obispo También el padre Ramiro que estará presente, oficiando la Santísima Misa Ahorita vamos a iniciar por aquí con este recorrido, con estas entradas de cera Con las danzas, la banda también por acá de Valle del Maíz ya lista Para echarse unos sonicitos y más de rápido, pues por allá más música en la capilla Así que mis amigos, prepárense, despónganse a disfrutar de este segundo día de fiesta patronal Por acá en los sábalos de Nuestra Señora de Lourdes, aquí los saludamos con gusto Cheleganas ¡Suscríbete! Bien mis amigos, buenas tardes Buenas tardes mis amigos, ya los vamos a empezar a saludar Vamos a dar inicio con el compromiso que tenemos en este día Por aquí con la comunidad de los sábalos Ciudad del Maíz Mis amigos, vamos a dar inicio con este compromiso, con esta bonita fiesta Fiesta patronal, seguimos en este día domingo 11 de febrero del 2024 Mis amigos, ya por acá viene arribando el señor obispo Ya por acá le van a dar la bienvenida También por aquí viene el padre Ramiro Y pues ya toda la gente por acá de la comunidad Las danzas, la banda Valle del Maíz Ya presentes mis amigos, y nosotros aquí vamos a dar inicio Aquí los vamos a empezar a saludar ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Alo! 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 ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias, señor obispo. Bienvenido sea a esta bonita comunidad de Los Ábalos. En esta su fiesta patronal 2024. Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Y estamos completamente en vivo mis amigos saludándolos a todos y cada uno de ustedes. A toda la gente que se va a estar reportando a través del Facebook. Aquí les vamos a saludar con gusto. Gracias. 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 Para que toda la gente disfrute de este segundo día de fiesta patronal. Por aquí en los Ávalos fiesta patronal de Nuestra Señora de Lourdes, mis amigos. Entonces, vamos a ir avanzando poco a poco, vamos a iniciar con este recorrido, a ver si tenemos por ahí buena calidad de la imagen, ya que a veces como vamos por aquí caminando la señal es un poco débil, pero pues aquí estamos haciendo lo posible para enviarles esta transmisión en vivo para que todos ustedes disfruten. Gracias. Gracias. Gracias por aquí, por aquí, desde luego saludándolos a todos ustedes. Ya vemos por acá varias danzas, danza por allá San Antonio de Padua, la danza por acá del Porvenir, también la danza por aquí de la Comunidad. Viene la danza también por acá de Montevello, danza del Divino Niño Jesús. También ahorita por allá Irán a recibir las danzas Que van a venir por allá De Aquiles, Herdán Y mis amigos, nos espera Una bonita tarde Tarde de fiesta Y a todos ustedes El cordial saludo, bendiciones Para todos y cada uno de ustedes Que la Virgen de Lourdes Les conceda Les conceda salud Prosperidad, trabajo Y muchas cosas buenas Para la gente que hace posible Estas fiestas Para la gente que está cooperando Para la gente que está aportando Salud para la familia Díaz Sánchez Familia Díaz Sandoval La gente que se reporta desde Alabama Lupita Díaz Aquí los vamos a saludar con gusto A toda la gente que viene ya Presente en este recorrido A todos los niños que vienen por aquí Con su globito muy colorido A toda la gente que viene por aquí con su cara Pues aquí los vamos a saludar Con mucho gusto A toda esta gente que está haciendo partícipe Pues ahora sí que de este bonito festejo Está bonito y ya está patronal Mis amigos Y saludos para todos ustedes Aplendávalos Cuando vamos con gusto Aplendávalos Para Emma Zedillo Para Junior La gente de Aquiles Zerdán Salud para todos Muy bonita fiesta La gente que se reporta con su mensajito Gracias Esperamos que se esté viendo bien Por ahí que haya buena calidad de imagen Buena calidad del audio Todos los pequeñines que vienen por acá También participando Los niños del catecismo Que vienen por acá también En esta ocasión Participando Recibiendo Acompañando Al señor obispo Y sobre todo A la patrona de esta comunidad Los niños del catecismo Tenemos que ver Y sobre todo No me gusta 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 Estrella Díaz Saludos para toda esa gente que sigue conectándose Compartan con sus amigos, con sus familiares Con toda la gente que sea por acá, de este bonito lugar Díganles que ya estamos en vivo Ya estamos haciendo lo posible por enviarles esta transmisión en vivo De este recorrido, de esta entrada de cera De la bienvenida, la recibida del señor obispo Que viene a traer muchas bendiciones a toda la gente Por aquí de esta comunidad y a toda la gente que vaya a estar presente Por acá en la Santísima Misa recibiendo la bendición De este recorrido también Y agradecerles infinitamente por tomarse el tiempo Por venir a acompañar a la señora de Lourdes Y a la gente de esta comunidad La lanza por acá San Antonio de Padua también Participando muy bonito En este día de hoy En este día de hoy hasta en esta tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Dándole pues mis amigos! Poco a poco aquí vamos avanzando Aquí seguimos saludandlos Rosy Salazar Raúl Enríquez Ahí le enviamos los saludos mis amigos Aquí seguimos saludandlos Estos caballitos que desde ayer Andan con toda la actitud Y no se cansan No se cansan de esta danza De caballitos Que desde el día de ayer Que andan echando bastantes ganas Y ahorita van aquí con toda la actitud Bien puestos No se como le hacen para aguantar tanto Y bueno mis amigos Por aquí viene este Bonito carro alegórico Esta bonita camioneta Pues por aquí adornada Coloridamente Donde pues viene la representación Viva De nuestra señora De Lourdes Es correcto Mari Requena Noel Díaz Ahí saludamos con mucho gusto Salud para Adán Díaz Bueno a toda la gente que está Participando de este bonito Recorrido de esta bonita fiesta Mis amigos gusto saludarlos Está bueno el solecito Está bueno el solecito por acá En esta tardecita Andamos alrededor de la una Una y media de la tarde Y el sol está bien bueno Seguimos echándole ganas José Solís Ahí lo saludamos con gusto Para la gente que sigue conectada En la transmisión en vivo Esperando que estén disfrutando De estas imágenes Que están disfrutando De este video Completamente en vivo Cuínos sa 말을 Isch ... Y ... Que están los otros De estas imágenes ¡T characters! Cuínos la información Totten Speaker Te vas te vas a transmitir De esta athlete Vamos a ver De esta lubricación Félix, carrizales, ahí lo saludamos Gloria Mata Ángeles Villanueva, Leo Martín Reyes, ahí van los saludos cordiales mis amigos para todos y cada uno de ustedes Aquí vamos poco a poco avanzando, siguiendo este recorrido bonito Alfonso Méndez, Alicia Torres Gracias por ver el video para toda la gente por aquí diábalos y los saludamos con gusto a esta gente con mucha fe de devoción con mucho sacrificio pues vienen participando de esta entrada de cera de este recorrido por aquí todo esto en honor las fiestas patronal las fiestas de nuestra señora de lourdes en este ya 11 de febrero del 2024 mis amigos igual saludos a la unión americana para toda esa gente bonita que nos sigue por aquí en las redes la gente de aquí de cerdón también nos hablamos con gusto y es quintero el Gracias. Gracias. Alcón Paredes, la gente que se reporta del estado de Texas, Paula Martínez, un gran saludo especial para la familia Ramírez Terrioli, la familia Ramírez Díaz, para todos los días, para todos los Ramírez, ahí les saludamos con gusto, agradeciendo enormemente la gente que está patrocinada en nuestra transmisión en vivo, la gente que está aportando para que andemos aquí llevándoles estas imágenes, estas pantallas, gracias infinitas mil bendiciones para todas esas personas que apoyan, que cooperan para esta festividad. Gracias. Un saludo para Juan Antonio Martínez, un saludo también para la gente de Nuevo Centro, la gente de Papagayos, Vicente Martínez, para todas las familias que están presentes, los vamos a saludar con mucho cariño. Gracias. 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 Saludos. Cheleganas. 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 La gente de San Antonio también ahí lo saludamos con gusto. Gracias. Bastante contingente participando en esta tarde soleada de fiesta. aquí está. Y a toda la gente que viene participando, pues les damos las gracias por tomarse el tiempo, por darse el tiempo de venir a participar, de venir a estar presentes. Y ahora sí que en esta, bonita aquí está mis amigos, por acá otras danzas que se van a incorporar también, danzas por allá de Aquiles Cerdán, que se van a estar incorporando a todo este contingente, pues para hacerlo más largo, para hacer más larga la fila, danzas que vienen por acá de Aquiles Cerdán, hay danzas de a pie, también vienen los caballitos, y bueno pues toda esa gente, bienvenido sean, todo este contingente que pues se va a a ir incorporando a esta entrada de cera mis amigos. Bueno, vemos bastante contingente todavía por acá mis amigos, bastante contingente que se va a ir sumando a la gente que se va a ir incorporando, pues bueno, todos ustedes bienvenidos, buenas tardes para toda esa gente que nos sigue ya en las redes sociales, toda esa gente que ya está conectada a la transmisión en vivo, pues buenas tardes y aquí nos seguimos saludando con mucho gusto, a toda esta gente que sigue por acá incorporándose. Voy a ir incorporándose. ¡Gracias! 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 Pues aquí los seguimos saludando mis amigos Seguimos en esta entrada y será en este recorrido por aquí todo esto que tiene que estar presente ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O está para allá? ¿Para allá? para allá Amor Rompist막 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno mis amigos, ya casi andamos en la ruta final de este recorrido Ya casi arribando por acá a la capilla ¡Gracias! Bueno mis amigos, pues ya llegamos ahora sí Ya en la ruta final de este recorrido Esto ha sido la entrada de cera, la bienvenida, la recibida del señor obispo Que viene a celebrar la Santísima Misa Y a darle muchas bendiciones, muchas bendiciones a toda esta comunidad, a toda esta gente Bueno, pues ya llegamos al final de este recorrido mis amigos Al final, pues de todo esto, de toda esta entrada de cera Ahorita vamos a recibir la bendición del señor obispo, del padre La Santísima Misa, pues todo lo demás que vaya a acontecer Ahorita vamos a recibir la bendición del señor obispo, del padre Ahorita vamos a recibir la bendición del señor obispo, del padre Ahorita vamos a recibir la bendición del señor obispo, del padre Ahorita vamos a recibir la bendición del señor obispo, del padre ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, los saludo a todos ustedes, aunque ya los saludé en la caminata que hicimos en este acontecimiento de celebrar a Nuestra Señora de Lourdes. Los saludo ahorita con cariño, también con agradecimiento por hacer este recibimiento, aunque me dicen que cada año hacen la procesión, la peregrinación, con motivo de celebrar a la Santísima Virgen. Hoy voy a ofrecer esta Eucaristía por todos ustedes, no solamente los que viven aquí en los Ábalos, sino también todos los que están aquí presentes, acompañando esta comunidad en su fiesta patronal. Los que viven por aquí cerca, los vecinos y también los que viven un poquito más lejos. Ofrezco esta Eucaristía para que Dios bendiga sus vidas, bendiga siempre sus familias y sus comunidades. El agradecimiento también para todos los que estuvieron organizando esta fiesta patronal, que el Señor también les multiplique su esfuerzo. Vamos a iniciar la misa, también teniendo en cuenta que hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos. Al final de la misa, antes de la bendición, haremos la unción de algunos enfermos que están aquí para pedir por su salud. Celebramos, pues, la misa dominical, la misa de Nuestra Señora de Lourdes y la misa para pedir por los enfermos. Con estas intenciones, iniciamos la celebración diciendo con arrepentimiento, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, hermanos, que interesa en tu lugar. Por las niñas y las flores, Cristo ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. a los hombres que aman el Señor. Eres el cordero que quita el pecado, quédate en nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres el Espíritu, en la gloria de Dios Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo, que en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Oremos. Señor Dios, que prometiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Primera lectura del libro del Bíctico El Señor dijo a Moisés y Aarón, cuando alguno tenga en su carne una o varias manchas escamosas y una mancha blanca y brillante, síntomas de la lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso y el sacerdote le declarará impuro. El que haya sido declarado enfermo de lepra traerá la ropa descocida, la cabeza descubierta, se cubrirá la boca e irá al tritaco. Estoy caminando y soy impuro mientras le dure la lepra. Seguirá impuro y vivirá solo. Fuera del campamento, palabra de Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado, dichoso en el que Dios no encuentra ni delito ni regaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado, te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y rebosíjense los justos todos y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, Perdona, Señor, de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, todo lo que hagan ustedes, ya comer o beber o cualquier otra cosa, háganlo todo para gloria de Dios. No den motivo de escándalo ni a los judíos ni a los paganos, ni a la comunidad cristiana. Por mi parte, yo procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar mi propio interés, sino el de los demás para que se salven. Sean, pues, imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Palabra de Dios. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a mi Señor Jesús. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor Jesús. Siéntense, por favor. Pues muy queridos hermanos, el día de hoy cayó en domingo el 11 de febrero, día de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Y por eso la comunidad se reúne a celebrar estos dos acontecimientos. para orar el día de hoy por los enfermos. Y la Santísima Virgen de Lourdes es la patrona de los enfermos. Y en la lectura del Evangelio nos hablan de un enfermo. Nos hablan de un enfermo. Entonces, todo está de tal manera acomodado para que hoy platiquemos del Evangelio, para que platiquemos de Nuestra Señora de Lourdes y para que platiquemos de los enfermos. Lo primero dice el Evangelio de San Marcos el día de hoy que se le acercó un enfermo a Jesús y este enfermo tenía la enfermedad de qué? La lepra. Tenía la enfermedad de la lepra. En aquel tiempo tiempo de Jesús y teniendo en cuenta la primera lectura de hoy del libro de Levítico aquel que estaba enfermo de lepra se consideraba una persona impura. Fíjense impura en tres sentidos. Impura en su cuerpo físicamente no se le podía tocar porque si otra persona sana lo tocaba aquella persona también quedaba impura. Entonces se le consideraba enfermo físicamente biológicamente estás impuro. Luego también socialmente ¿por qué socialmente? la familia tenía que cerrarle las puertas de la casa. La comunidad tenía que cerrarle las puertas de la ciudad y por tanto él tenía que andar gritando fuera del pueblo estoy contaminado soy impuro. de tal manera que no podía él contar ni con la familia ni con los amigos ni con la comunidad. Y la tercera cosa de la que él era impuro de manera también religiosa. Entonces la fe la religión la devoción la comunidad del templo no podía tocarlo ni podía hacerle un lugar. Él era considerado una persona pecadora y por tanto esa impureza religiosa también él la cargaba. Hagan de cuenta que era señalado también por Dios como una persona pecadora nosotros por Jesucristo sabemos que eso el Señor viene a redimirnos y nos viene a decir tú eres mi hijo y yo te amo y si estás enfermo no es porque tú seas pecador es por tu naturaleza humana entonces tres limitaciones tenía el enfermo de lepra dolores físicos, dolor social, familiar y dolor desde su fe se imaginan una persona completamente aventada a su suerte y a su soledad sin que nadie la pudiera abrazar, tocar o curar pero viene alguien nuestro Señor Jesucristo y dice el Evangelio que aquel hombre se acercó a Jesús y de rodillas le suplicó Señor, si tú quieres puedes curarme fíjese esto no es solamente recordar aquel acontecimiento esto tiene mucho sentido ¿qué hizo Jesús? no solamente se le acercó sino que Jesús lo tocó Jesús lo tocó en su enfermedad eso implicaba eso implicaba que Jesús quedara impuro eso implicaba que Jesús fuera contra la ley eso implicaba que Jesús fuera contra las costumbres sociales Jesús va y lo toca y le dice si quiere sana y queda sano aquel leproso que nos enseña este texto que hoy acabamos de escuchar primeramente que nuestro Señor Jesucristo el Dios Eterno se baja a nosotros desde la eternidad divina y viene a tocarnos a nuestra naturaleza humana ese es el sentido pleno de la lectura de este domingo del evangelio una virgen del libro grandioso que se escuche con mucho cariño con mucho amor a nuestra señora de Lourdes a quien hoy festejamos ya la banda le va a estar preparando allá la banda le está preparando una diana a nuestra señora de Lourdes muy bien en ratito más le hacemos el honor de la diana a nuestra señora de Lourdes vamos a profesar nuestra fe pónganse de pie por favor vamos a decir todos la fe en la que creemos diciendo juntos creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos muertos y su reino no tendrá fin cree en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida y la vida del mundo futuro amén llenos de confianza en Jesús como el leproso del Evangelio pidámosle por las necesidades de la Iglesia y del mundo a cada oración diremos Padre escúchanos por la Iglesia que sea un hogar de misericordia para todos los que viven atribulados y en situaciones difíciles oremos por los que tienen autoridad en el mundo que la salud de las personas y el cuidado de los enfermos sea siempre una prioridad oremos Padre escúchanos por quienes sufren enfermedades largas y dolorosas que la memoria de Nuestra Señora de Lourdes brille para ellos como signo de salud y esperanza y experimenten la cercanía y ayuda de quienes los rodean oremos Padre escúchanos por todos nosotros que en el tiempo de cuaresma estamos a punto de iniciar escuchemos de corazón la llamada que se nos hace a la conversión y a la renovación de nuestra vida cristiana oremos Padre escúchanos por quienes van a ser ungidos por Ángel Díaz María Naranjo Alma Delia Díaz Santiago Ramírez Amelia Ibañez Antolia Gallegos Santos Díaz Leticia Caballero Laura Martínez Elba Martínez Cristóbal Ortega Israel Martínez Valentín Gallegos Guadalupe Sandoval Lucio Martínez Josefina Díaz Celso Martínez Luz María Sanela Belén Acosta María del Rosario Guerrero Paula Martínez y también por los que quien está hospitalizada por Agustina Vega y por Leonor Gerrioli que está en su casa y no ha podido acudir roguemos al Señor Padre Jesús todo esto te pedimos Padre en nombre de tu Hijo Jesucristo porque escuches Señor las oraciones y nos conceda reconocer siempre el rostro en el rostro del leproso del pobre y del desvalido la imagen sangrante de Cristo en la cruz a Él que vive y reina por los siglos de los siglos siéntense por favor y de los siglos el rostro del leproso se transforma en nuestra vida en el pueblo de Jesús crecemos Padre Nuestro con el vino y gloria está nuestras penas y averías el trabajo y nuestra paz nuestros jóvenes son el signo que el esfuerzo de vida que los hombres realizamos en el campo y la ciudad nos concedemos Padre Nuestro con el vino y con el pan nuestras penas y averías el trabajo y nuestra paz nos concedemos Padre Nuestro con el vino y con el pan nos concedemos Padre Nuestro las penas y averías las penas y averías el trabajo y nuestra paz con el vino y la ciudad nos concedemos Padre Nuestro que quitas el pecado del mundo 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 que quitas Dichosos los invitados que quitas queridos hermanos este es Jesucristo el Hijo de Dios el Cordero de Dios el Hijo de la Santísima el Hijo de la Santísima Virgen María el es quien quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la Cena del Señor el Hijo de la Santísima el Hijo de la Santísima el Hijo de la Santísima vamos a distribuir la comunión dos ministros me van a ayudar vamos a estar uno va aquí a la parte de atrás otro en este lado y otro en este lado estaremos tres para que no tengan que moverse mucho en el centro a este lado y a este lado que no tengan que moverse la vida eterna que no tengan que arrepentir otro en este lado y los que no tengan que moverse el Hijo de la Santísima Hoy es la crema de la vida, anunciando a los profetas. Señor, eres el mar, eres el mar, la vida eterna. Señor, eres el mar, eres el mar, la vida eterna. Señor, 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 tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna No dominará la muerte a los que coman y venan Este pan y este vino es comida verdadera Este pan y este vino es comida verdadera Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna Aquí está el vino y el pan que mi cuerpo está en el cielo Todo aquel que lo toman me dará una vida nueva Todo aquel que lo toman me dará una vida nueva Tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna Se brilla un corazón Tienes los que amaron Y es que hay una fallección Jesús ha lamentado Amor de los amores Manta de los Mantares Canta, caricia Manta de los Mantares La hoja tiene el alma La hoja tiene vida La hoja consagrada Jesús es más debida Amor de los amores Cantar de los Mantares Canta, caricia Manta de los Mantares En este momento vamos a ungir con el óleo de los enfermos algunos enfermos de la comunidad como un signo importante de estar presente en esta jornada mundial del enfermo les pido a todos que se sienten por favor y vamos a unirnos a la oración del Papa hoy el Papa oro de manera muy sincera por todos los enfermos del mundo entonces así como están ustedes sentados los voy a invitar a que oren por los enfermos y concretamente por los enfermos que vamos a ungir en este momento hermanos con la oración de nuestra fe invoquemos humildemente al Señor y roguemosle roguemosle por nuestros hermanos a quienes vamos a ungir y que se encuentran enfermos a cada oración van a decir te lo pedimos Señor muéstrales Señor tu misericordia y confórtalos por medio de esta unción líbralos de todo mal alivia los sufrimientos de todos los enfermos que se encuentran en este lugar concede también tu gracia a todos los que se consagran al servicio al servicio de los enfermos que lo pedimos Señor libra a estos enfermos de todo pecado y de toda tentación que lo pedimos Señor concede vida y salud a estos enfermos a quienes vamos a imponer las manos de la unción en tu nombre que lo pedimos Señor vamos en este momento a poner la unción de estos enfermos los invito a que mientras entonamos un canto pidiendo a Dios que bendiga a estos hermanos hacemos la oración de unción unión que es y no no Sáname, Señor, con tu espíritu, sáname, sáname, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Amame, Señor, con tu espíritu, amame, Señor, con tu espíritu, amame, Señor, con tu espíritu. Amame, ámame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Cúrame, Señor, con tu espíritu, cúrame, Señor, con tu espíritu, cúrame, cúrame, Señor. Cúrame, Señor, con tu espíritu, amame, Señor, con tu espíritu, amame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Cúrame, Señor, con tu espíritu, amame, 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 Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Cúrame, Señor, con tu espíritu, amame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Cúrame, Señor, con tu espíritu, amame, 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 Señor, con tu espíritu El fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu, lávame, Señor, con tu Espíritu, lávame, lávame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Lávame, Señor, con tu Espíritu, lávame, Señor, con tu Espíritu, lávame, Señor, con tu Espíritu, lávame, lávame, Señor, Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. El fuego de tu amor, adiós mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, adiós mi corazón, Señor. Para que los escuchados se confieran en el amor, y que los cortes se despedan, y déjame, Señor, con tu Espíritu, y déjame, Señor, con tu Espíritu, y déjame, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, adiós mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, adiós mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, 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 Amén. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón creyó. Y déjame sentir el fuego de tu amor, a que mi corazón creyó. Ahí está la banda allá por atrás, allá está atrás, para ahorita que le cantemos las mañanitas a nuestra señora de Lourdes, que estemos animados por la banda. Si se saben las mañanitas, muchachos, se saben todas las mañanitas y las nochecitas. Pónganse todos de pie para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. A cada oración vamos a ir dando una respuesta. Yo se las voy a decir antes de que ustedes la respondan. Sea bendito el nombre del Señor, digan ahora y por siempre. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, digan que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Habiendo celebrado nuestra fe en esta fiesta patronal en honor a la Virgen de Lourdes, podemos irnos o continuar en paz. Demos gracias a Dios. Muy bien, los voy a invitar a cantar las mañanitas. Allí la banda va a empezar desde allá atrás, amenizarnos y nosotros nos ponemos con la afinación de la voz para cantar las mañanitas. Vamos a ver las mañanitas. Vamos a ver las mañanitas. ¿Veis? Eres madre del Creador, que a mi corazón me encanta. Gracias te doy por amor. Buenos días, paloma blanca. El Espíritu Santo El corazón me encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Mi íntima señora de belleza sin igual, y que venga me ante ahora, yo te vengo a saludar. Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. En la tierra y en el cielo, que a mi corazón me encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Mi linda niña santa, pudo en el cielo me alabar. Yo soy una sabrosanta, hoy te vengo a saludar. Eres madre del creador, que a mi corazón me encanta, gracias te doy con amor, buenos días, paloma blanca. Gracias. 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 Vamos a hacer una pausa mis amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos un rato más con ustedes para seguir disfrutando de esta bonita fiesta, de lo que tengan preparado por acá, de la música de las bandas que van a estar amenizando y a veces participación de danza. Vamos a hacer una pausa y regresamos mis amigos, pausa y regresamos en la dieta patronal por aquí de los sábados de Nuestra Señora de Lourdes edición 2024, pausa y regresamos, pausa y regresamos.